Bien, continuemos con la parte del corte de cajero o el cuadro de caja. En este caso nos explica una breve información que es el resumen del día. En esta sección podrás visualizar un resumen total del día que incluye de manera clara y visual los ingresos en caja, los gastos y el total del día. Esto te permite tener un control más preciso de tus ventas y las transacciones realizadas durante el día. El cálculo de total general se realiza sumando el total del día, el total en caja y restando el total de gastos. Total general, o sea, es total del día más total de caja menos total de gastos. Nota, una vez que hayas realizado el corte de caja, los valores correspondientes a las ventas del día, caja y gastos se reiniciarán automáticamente a finalizar el día en un lapso de 24 horas. Además, tienes la opción en la ventana emergente de guardar el resumen como un archivo PDF o imprimirlo para obtener el registro físico de las transacciones. Bueno, de esta manera ya explicamos cómo funciona, cómo se guardan las ventas y cómo se realiza una venta. Ahora vamos a agregar en una caja. Supongamos que en la mañana se nos agregó o se nos dejó un dinero en caja, ¿no? Entonces N dice, en esta sección puedes solicitar ingresos distintos a las ventas en la caja, tal vez como fondos, cambio, entre otros. Nos pide un concepto, supongamos que es fondo de cambio. Descripción, cambio, dinero para cambio. Es un ejemplo, ¿no? Monto, no sé, dejaron mil pesos de cambio. Le doy guardar, automáticamente se guarda y se nos muestra aquí en caja. En este caso ya se cambiaron los valores. Nos dice que en ganancias tenemos dos y dos cuatro, eso sigue igual. Pero en total del día siguen siendo cincocientos y cuatro. En caja son mil pesos que nos dejaron, gasto cero y el total general son mil quinientos por ciento y cuatro. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar el día, cuando yo haga el corte al cajero, el que estuvo en el día, o sea, digamos, supongamos este cajero, debe tener en caja mil quinientos y cuatro pesos. ¿Por qué? Porque le dejé mil pesos para cambio. En este caso me sale la opción para eliminar. Obviamente para cuando el empleado entra al sistema no le va a salir esta opción porque no va a poder eliminar ciertas acciones. Un momento más vamos a ver cómo funciona todo eso. Podemos agregar gastos. Supongamos que esto también el cajero, o sea, lo puede agregar, pero no lo puede eliminar. Eso le corresponde al administrador porque está por los soles. Podemos agregar un gasto. Dice, en esta parte puede registrar los gastos que surjan durante tu turno, como pagos, abonos, entre otros. Supongamos que tuve un gasto, no lo sé, en comida. Es un ejemplo, ¿no? Supongamos que el empleado se quedó, dobló, no le dio tiempo de comer y agarró, no sé, escribió dinero para almuerzo. Agarró, qué sé yo, una ración de comida, valen como 100 pesos, suponiendo que eso valga actualmente. Le damos guardar y bueno, se nos va a aparecer en gastos. Podemos agregar más de un ingreso o un egreso, ¿no? Y aquí se nos muestra todo esto. Ahora bien, volvemos a hacer cálculos. Nos dice que en gastos son mil pesos, perdón, 100 pesos. Y en caja tenemos mil pesos, o sea que el total cuando llegue al corte voy a tener mil cuatrocientos treinta y cuatro. ¿Por qué? Mil pesos de fondos son mil quinientos treinta y cuatro. Pero agarré cien pesos para hacer, bueno, o para, por así decirlo, un gasto necesario. Y me queda mil cuatrocientos treinta y cuatro. Aquí se justifican esos gastos y de esta manera podemos hacerlo. En este caso, pues obviamente se van a mostrar todas las ventas del día. Si supongamos que tu negocio tiene dos turnos, el turno matosino y el turno desperdino, o sea, turno de mañana y turno de tarde. Supongamos que el empleado, pues aquí se van a referir todas las que hicieron, los dos cajeros. Pero puedes seleccionar un cajero en especial, vas a hacer su corte, por ejemplo. En este caso es este. Le das corte de cajero y se te muestra automáticamente. A ver, como PDF. Aquí justamente se te va a mostrar un documento en el cual se te va a mostrar lo siguiente. Todos los productos que tú vendiste, el total en caja, el total de gastos, las ganancias. Y pues bueno, todo eso que te he explicado, pero solo de esta persona. Si fuera otro usuario, por ejemplo este, que ahorita vamos a hacer la prueba. Pues no te va a aparecer nada. Porque no tiene sentido. Porque no ha vendido nada a esta persona. Entonces no se le puede agregar nada. Vamos paso por paso. Vamos a entrar ahora como un usuario tipo cajero. En este caso. Perdón. A ver. Perdón. Listo. Entramos como cajero. En este caso. En este caso, pues podemos ver a cierta instancia que estamos limitados a solo leer o agregar. Asimismo, poder agregar, hacer una venta. Y si nos vamos a resumen de caja. Pues bueno, podemos tener esto. Bueno, aquí en este caso sí se puede eliminar porque es un cajero. O sea, él se puede eliminar para no tener este problema, ¿no? Bueno, esto obviamente cuando aparezca aquí, si supongamos que esto fue del día de hoy, al día siguiente esto va a estar completamente vacío. Se reinicia todo de cero. Para no confundir los ingresos, los ingresos, las ventas y todo lo demás. Vamos a hacer una venta como cajero. Vamos a darle gallita a globitos. Le damos enter. Un jugo. Le damos procesar. Le damos que pago con 50 pesos mexicanos. Le damos F10. Y listo. Se imprime y aparece nuevamente aquí el cajero que le hizo. Ahora bien, vamos a resumen de caja. Como les decía, supongamos que aquí tenemos diferentes usuarios que entraron y hicieron ventas. En este caso, pues para no revolverlos, si yo lo hago de manera general, pues me va a aparecer así. Justamente se imprime en la tabla. Aparecen todos los usuarios en total de lo que hay. Pero, si yo quiero solo el de este que se llama Example. Le doy corte cajero. Y me muestra que solo estas ventas ya realizó. O sea, la diferencia es notoria. Entre el corte general y el corte por empleado. Este es el corte de esta persona y este es el corte general. Entonces aquí se muestra cuánto él vendió. Que en este caso, si te ven, a ver. Son $942 pesos. Y aquí se vendió $1476 en total general. O sea que en total del día fueron $42 pesos. $25 más $17 son $42. Y aquí fueron $576. Pero esto es por todo, ¿no? Entonces, de esta forma puedes tú mismo visualizar las ventas de tus cajeros por día, obviamente. Y imprimirlo de manera general para cuadrar tu corte o tus ventas del día. Bueno, en esta parte pues creo que ha sido un poquito claro. Como se hace, es el proceso de la venta. Como podemos consultar. ¿Qué pasa si agregas una cantidad mínima a la venta? Entre otras opciones como imprimir o no imprimir el ticket. Tus gráficas de venta. Tus ventas de hoy o ventas de días pasadas para consultar. Entre otras muchas cosas que tú mismo puedes visualizar y aprovechar al máximo con nuestros sistemas. Es un sistema muy completo. Entonces vamos a finalizar esta parte aquí. Y continuemos con el resto del sistema.